Vamos para acá, mi amigo más, para acá, a la derecha. Hoy te vas feliz y yo también de ti estoy en la corazón. Quiero saber también del amor que te da. Hoy te vas feliz y yo también de ti estoy en la corazón. Hoy te has sido verdad, hoy ya no puedo estar. Te cuidabas ya solo. Si tú la tempestad no te vas a matar. Yo estoy de más de todo. Te vuelvo del amor. Te vuelvo del calor. Te vuelvo de la vida. Regresar con el calor. Te vuelvo del 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 calor. Que ya se espanta, es como la barra de mi Dios Porque al decir verdad, yo ya no puedo estar El día más ya solo Si tú la tempestad, tal vez te va a matar Y tú llevas de todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor Devuélveme la vida Regresa por favor a calmar el dolor Y con tu cualidad Ahí estamos Ahí estamos ¡Escúchame! ¡Escúchame!